Como en nuestra muerte se vuelve un alirio Miguel no está en guerra, este renuncillo Las costillas te brindan, terminan envidios Tus putillas perdonan, te envidios Pero nada, tú vas a extrañarme cuando abres la venta y no tengas nada Cuando él te lo metas y no sientas nada Cuando tú sientas...